hola amigas como están bienvenidas a mi canal en el día de hoy les traigo una receta rica sencilla y con muy pocos ingredientes vamos a hacer tortillas de papas en este caso vamos a necesitar ovio papas huevos cebollas pimentón sal orégano el tomate es opcional es para la decoración vamos a lavar bien y pelar nuestras papas y nuestras cebollas en este caso yo las corto a la mitad y luego las corto en rodajas o láminas unas láminas ni muy gruesas ni tampoco finitas también las pueden cortar en rodajitas redondas pueden cortar en cuadraditos nuestras cebollas también las vamos a cortar en cuadraditos bien chiquitos una vez que tengamos cortadas nuestras papas la vamos a freír como hacemos las papas fritas en otros lados le dicen patatas una vez que nuestras papas estén doraditas las vamos a sacar en una fuente o en un tupper así están las papas bien doraditas las vamos a poner en una fuente como les decía es una receta muy rica muy sencilla le vamos a colocar la cebolla sobre nuestras papas los condimentos que sería el pimentón el orégano y la sal le vamos a ir colocando los huevos yo en este caso utilicé ocho huevos porque son muy chiquitos pero pueden usar seis o cuatro dependiendo la cantidad de papas que ustedes hagan mezclamos todo muy bien y en un sartén yo en este caso voy a usar este sartén y sartén que lo adoro es viejito pero es antiadherente no se pegan mis tortillas así que lo voy a usar ustedes pueden usar un sartén antiadherente vamos a colocar una parte de nuestro de nuestras papas a que se cocinen en un sartén con un poquitito de aceite vamos a tapar y de a ratitos vamos a ir moviendo nuestra nuestra tortilla de papa para que no se queme en este caso yo la di vuelta una vez pero ahora les vuelvo a mostrar para que ustedes vean cómo las damos vuelta para que se cocinen del otro lado la volvemos a poner en nuestro sartén para que se cocine del otro lado más o menos de cada lado unos 10 minutos chicas y aquí está mi tortilla de papa si espero que les guste cualquier comentario yo se los contesto cualquier pregunta chicas no se hagan problemas y nada espero que se suscriban que me den line que me comenten y nos vemos en nuestra próxima receta bye bye